Muy buenas chicos, fanáticos de videojuegos, aquí TheRat782, su anfitrión. Estamos en la ronda número 20 en Fórmula 1 2022, componentes degastados, uno o más componentes instalados tienen demasiado desgaste. Oh my god, oh my god. No tengo mensaje pero ya me dice que... Bueno chicos, los invito a que se pasen por todas mis redes como YouTube, TikTok, Discord, donde me encuentran como TheRat782, y en Twitch e Instagram me encuentran como TheRat782. Pájense, suscríbanse, denle su buen like y comparten el video para que más gente pueda disfrutar del contenido así como lo hacen ustedes. Sin más que decir, sigamos conmigo. A ver, el tema de las piezas, ya no puedo instalar más piezas porque se me acaba la pista. Y me dice que está lista el 2 de noviembre. El 18 de noviembre es el último Grand Prix, si no me quedo... Ah, no, me quedan 3 carreras más. Ah, no. No, no, me queda el México, Brasil, y... No sé qué país es. Disculpen mi ignorancia. Eh, ya. Entonces, ¿qué hacemos? ¿14 de noviembre o lo aceleramos? Dos, pues, ¿sí o no? Sí, ya... Ah, pero 45% de fallo. No, no, que esté listo para Brasil nomás. Es que no me queda más... Ah, no me queda más plata también. No me queda más dinero. No me queda más dinero. Claro. Mejoras completadas, ya. Aceptar. No me queda más dinero. Bueno. Vamos a hacer así. Me van a penalizar porque coloqué una parte en motor nuevo. Pero recordarles, chicos, que en la biografía del... Que en la biografía del vídeo tenemos... Tenemos un link que lo va a derivar a todas mis otras redes sociales como... YouTube, TikTok, Discord, Twitch e Instagram. Y también en Kik me encuentran como... Sobre todo en esta última plataforma de Kik necesito que se pasen... Que me empiecen a seguir para poder así... Llegar luego a los 75 suscriptores. Vamos a ver qué elegimos acá. Elegir Cross Auto. Zona de velocidad. Zona de velocidad. Vamos aquí, zona de velocidad media. Estamos en la ronda número 20 de México, chicos. A ver. Vamos. Zona de velocidad. Un 125 kilómetros por hora. 125 kilómetros por hora. Bien. 125 kilómetros por hora. Son tres rondas. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! No alcancé ni Valbronzo. Me salí. ¡Uh! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Recircuito cero. Recircuito cero. Es que no frena, weón. Es que el auto, weón, no frena. Iba bien. Iba subiendo los 125, pero el auto no frena. No bajé mucho. Hasta aquí ya va como 80, 90. ¡Qué mal! No me salgas. No se salió. No se salió, no se salió. No se salió, no se salió. ¡Ay! Me salí, weón Me salí ¡No! Se salió ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡125! Tengo que llegar a los 125 Ahí está Ahí veo la meta, buena ¡20, 21, 22, 23, 24, ¡25! ¿Lo logré? ¿Lo logré? ¡Plata, weón! ¡Oh! ¡No llegué! ¡Me arrabia! ¡Plata, weón! ¡Plata, weón! ¡Plata! Ya, zona de velocidad Entonces, 125 kilómetros por hora Y un poquito más Yo veo en 126 lagos Bueno, parece que el auto No tengo que salirme a la pista Si no, la vendo No tengo que salirme a la pista Si no, la vendo No te salgas ¡No! Tuve que frenar harto ahí Pero no me salí Que es lo importante Cuidado, cuidado, cuidado El auto matina de una manera increíble ¡No! ¿Para qué saliré? ¡Uy! ¡Casi la vendo! ¡Ya, ya, dale, 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 dale! 125, 125 15, 16, 17 18, 19, 20, 21, 22, 23 No alcancé 123 No alcancé Continúa No, con la segunda Intento 112, 113 No bajar la velocidad 114 115 115 No bajaba la velocidad Oh, me salí La cagué, weón Iba súper bien Ah, la vendí Iba súper bien Gatillando 115 Y me salí solo Oh, bajé a 78 Qué vergüenza Uh, 77 Bajé Buah, 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 buah Tenía la última curva Ahí 112, 112, 113 114 Cuidado aquí Que aquí fue donde me salía delante No Bien, no me salí 16 No 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Ah, me fui Me fui al carajo con la última En la segunda la hubiera hecho Y me alcanzé a salir Buah Tenemos horito chicos En la zona de velocidad Nos vamos a las Ah, no Los vamos a los días libres Los vamos a los días libres Y luego nos vamos a las clasificatorias Confirmar Ya, lo vamos a los días libres Obviamente los días libres No lo vamos a grabar Ronda 20 de 22 Y lo estamos viendo en las clasificatorias chicos Bueno chicos Ya estamos en las clasificatorias Ya chicos Estamos en las clasificatorias Así que sin más que decir Vamos allá Solo recordarles que en la biografía de este video Hay un link que lo voy a llevar a todas mis redes sociales Como YouTube, TikTok, Twitch, Instagram, Discord Y también Kik Chicos No sé si lo he visto pero bueno Ahí necesito su apoyo en Kik Pásense, síganme Y pasen el dato Compartan el canal Para que más gente pueda ver mi contenido Recuerden que en Kik estamos haciendo directos todos los días Así que estos son los clasificatorias Voy primero No estoy mal La carrera no está complicada La carrera no está complicada Tomando en cuenta que arreglé el auto Pero no sé cuánto más me van a penalizar Por colocarle esa pieza nueva ¡Uy! Me estoy pero Muy, muy, muy por fuera ya Yo creo que la voy a repetir esa curva Que realmente como está hablando Estoy muy por fuera Muy bien Entonces Chao Ya Ahí se ve Mucho mejor Tomás a curva Mucho mejor Tomás a curva Voy primero todavía Creo que ahí prende mucho Aquí ya estamos llegando Al final Estas son las últimas curvas La verdad que tiene la carrera ¡Uy! Casi he hecho con auto Así que la viento ¡No! Me pasó al final ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oh! ¡Qué tercero! ¡Oh! Frené mucho al final Y qué tercero Ya había ocupado el flashback ¡Cuarto, güey! ¡Qué cuarto! Ya había ocupado el flashback Así que la carrera se viene con todo, cabrón Eh... Sí Quedé cuarto Ya Vamos directamente al circuito Vamos directamente Al circuito Nuestro amigo ratón pere salió octavo Nuestro amigo ratón pere quedó octavo Así que vamos a la carrera por puntos Que ya están quedando pocas carreras, chiquillos Está quedando la de Brasil Y la de... Creo que... Eremirate y Saraví Chicos, los invito a que se pasen por Twitter Como YouTube, TikTok y Discord Donde me encuentran como TheRat182 Y en Twitch e Instagram Me encuentran como TheRat182 Pásense, suscríbanse Denle su buen like Y comparten el vídeo Para que más gente pueda disfrutar del contenido Así como lo hacen ustedes Bueno, si tenemos finalización de parrilla Vamos a empezar más atrás Pero... A ver... Eh... Bueno, sí, mejor el auto Pero si no me afecta mucho Uy, primero, bueno Uy, primero casi por... Casi, casi, casi por 50 puntos Así que no me va a afectar mucho Pero... Eh... Podríamos mejorar el auto En su totalidad Si me penalizan Si me van a penalizar Que me penalizan con Cuática Ha llegado el momento del Grand Prix de Ciudad de México Una carrera en la que Honda se llevó su primera victoria en 1965 Con el estadounidense Richie Ginter ganando la pole desde la tercera posición de salida La escudería de Red Bull viene pisando fuerte ¿Podrán mantener el ritmo? A 2285 metros sobre el nivel del mar El aire enrarecido del autódromo hermano Rodríguez Supone un desafío único no solo para la pericia de un piloto Sino también para la eficacia de su motor 17 curvas forman una vuelta de este circuito de 4,2 kilómetros Desperen velocidades increíbles de más de 354 kilómetros por hora Y adelantamientos en las zonas de frenado de las curvas 1 y 4 A ver en qué posición quedamos en la parrilla A ver, quedé cuarto en la clasificatoria Vamos a ver, tira un cuarto que queda Uh, dos más Cuatro más Oh, seis más Ah, doce No, me tiró Me tiró 13, loco Me tiró 13, loco Mejor hubiera arreglado todo el lado Aún aspiramos a ganar el título de constructores Pero quedan tres carreras Y tenemos que conseguir buenos resultados en todas ellas En todas ellas Uy, ya Se llama que sí, chicos Recordad que tenemos solo tres flashbacks permitidos por carrera Y, obviamente, nuevamente Disculpen que sea majadero Pero necesito que se pasen por mi canal de Kik Por favor Y que me empiecen a seguir Recuerden que ahí hacemos directos todos los días Y... Y necesito de su apoyo Como lo están haciendo habitualmente Sin más que decir Vamos allá Ya Tengo que... El auto está parada Ah, pues no Y esta desgracia La desgracia Ahí va a ir Achen la, ya Oye, va a ir ¿Está no? Caleta, güey Cuidado, 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 cuidado Uh, cacho, choco es Píquela, 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 píquela 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 No frené nunca No hice mierda el auto No frené nunca Ese ha sido uno de los gordos Confirma que estás bien Vamos a ver Realiza el PNF para ver una nueva opción de estrategia Ah, pero como yo computarán, espera Ah Esa es la curva Que es mi posición original de salida barrilla Ay, casi la vendo Cuidado, sin chocar, sin chocar Ay, la burba mala, hombre Ahí Ya, aquí va a tener que aguantar nomás para allá Va un poquito potencia aquí A ver si lo cansa El sistema de almacenamiento de energía se está desgastando, por lo que la capacidad general está mermando A mayor carga, antes se reduce la capacidad general Buena curva, buena curva Buena curva, buena curva Buena curva, buena curva Mantengo una velocidad Muy buena La caja de cambios Sufre desgaste Intenta cambiar de marcha lo mínimo No, el auto se va a hacer foto Metele, 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 metele el auto Oh, no me dejó Nooo, pero como? Como? Como me sanciona con dos segundos? Ay, ahí lo alate Le saque igual, no va la curva Que es segundo Que es segundo? Tercero No 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 No, no No, no No, no No, no Y ahora como voy con mucha precaución para que no me pasen Los de adelante se me van a ir alejando cada vez más No Si sigue saltando de las curvas, los comisarios te van a sancionar No 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 me salte la curva, loco Te lo juro que no 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 Regresivo, no queremos perder puestos por culpa de una penalización. Oh, y una vuelta más, una vuelta más, tengo que aguantar el tercero, tengo que aguantar el tercer lugar. Oh, la potencia se me olvidó. Oh, no lo elegí, no lo elegí, no lo elegí. Me pasó igual, oh, me chocó, aquí lo paso yo. Oh, aquí me pasa él. Oh, no me pasó, güera. Qué güera. Oh, lo desgachó, activa. Ay, le saqué un poquito de ventaja. Buena, 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 buena. Ya, sí, ya salí tercero ya. Tengo que accederme en este puente. No voy a salir segundo ni primero. Vale, esa cartón está. Eh, voy a meter a mí. Sí, ahí está. Bueno. Ahí estamos. Uy. Menuda carrera. ¿Adelantear estos puestos en todo caso? Como si me tiraban para arriba número 3. Este puente. Ay, qué felices. Ahí parece que fue no me acuerdo. Yo tiró todo el día a Miguel Martínez. ¿Saque la mejor vuelta? ¿Saque la mejor vuelta? No me lo puedo creer. ¿Campeón del mundo? ¿Campeón del mundo? ¿Campeón del mundo? ¿Campeón del mundo? Madre mía. Faltaban dos carreras y ya salí campeón del mundo. ¡Magnífica actuación del equipo ganador aquí, en el Gran Premio de México! Claro, ganó la carrera Ferrari. Pero yo salí campeón del mundo. O sea, ya está listo. Ya está listo. Y aquí está. No hay necesidad de seguir. Ah, no risa. O sea... O sea... El que saca la mejor vuelta no es necesariamente el piloto del día. Primero esquivas a eso. Buenísima. Ya, chicos. Nos vamos a ver los mejores momentos para los amigos de TikTok. Y como siempre les digo. Pásense por mi canal de YouTube. Vean la carrera completa. Que hoy estuvo muy buena la carrera. Pero muy buena. Tomando en cuenta que retomé varios puestos. Ya que mi salida para arriba era cuarto. Pero por la pensación me tiraron como... Si no mal recuerdo. 13 o 16. No me acuerdo muy bien. Pero vamos a verlo ahora. Mejores momentos para los amigos de TikTok. 13. De cuarto salí 13. Ahí está. La parrilla. Qué momentos, perro. Vean la carrera completa, chicos. Váyanse a mi canal de YouTube. Y vean la carrera completa. Por último, adelantan el video si no quieren ver la... El evento. Ni las clasificatorias. Ni nada. Pueden adelantar directamente la carrera. Y... Y la disfrutan, chiquillos. Porque realmente fue... Una pasada, tío. Uy, uy. ¿Cómo me tiran para afuera, papasote? Segunda vuelta. Ahí vengo yo. Upa. Ahí ya no tenía alerón. Ya me ha chocado todo el auto. Aquí no sé si iba a quinto o cuarto todavía. No me acuerdo muy bien. A ver. Vamos a ver acá. Iba a cuarto. Iba a cuarto. Y peleando el tercer lugar. Ahí me chocan. Ahí lo paso de nuevo. Y quede tercer lugar. Ahí ya quede tercero. Y ahí ya... Voy peleando... El tercer puesto. Y lo pelié toda la carrera, loco. Y en verdad. Lo tuve que pelear el tercer puesto. Porque... Si no me lo recuerdo... Más adelante me pasa de nuevo. Qué hermosa esa toma. Qué hermosa esa toma. Y... No, buenas decisiones. Lo que pasa es que el auto tiene el motor malo. No sé por qué. Me penalizaron porque cambié el motor. Una pieza del motor. Pero... Igual quedó... Fomelli. Quedó más o menos, ¿no? Pero bueno. Eso fue, chicos. Para los amigos de Detector. Los mejores momentos de Fórmula 1 2022. En la ronda número 20. De México. Faltan dos más. Falta una de Brasil. Y una en... Creo que es Emirates. Emirates Árabes. No se me huye la banderita. Pero... Me decía que ya soy campeón del mundo. O sea... Como que ya no parece que no va a pasar nada más. Pero voy a avanzar un poquito para ver qué sucede. Mientras tanto les digo que en la biografía de este vídeo. Hay un link que los va a derivar a todas mis otras redes sociales. Como YouTube, TikTok, Twitch, Instagram, Discord. Y también en Kik, chicos. Tenemos nueva plataforma en Kik. Premio definitivo. Premio definitivo. Claro. Ya salí campeón. Me encuentran como TheRat162. Ahí estoy haciendo directo todos los días en... En mi Instagram y en mi Facebook. Que el Facebook obviamente no me promociono. Pero si me pueden buscar como Miquel Martínez. Estamos subiendo la publicidad de los horarios donde hago el directo. Ya porque por mi trabajo tengo que tener ahí un poquito más ordenado. Pero por lo general siempre son después de las 9 de la noche los directos. Ya. A ver qué pasa ahora. Ronda número 21. Ya. Vamos a dejar este obviamente para el próximo vídeo, chicos. Y nos estamos viendo. Recuerden que esto no es un trabajo. Es solo un hobby. Show, show.